No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era y muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Hasta que Te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Pero mucho más No me drogó No me drogó Comencé Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Mucho más Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Cuando te encontré ¡Gracias! Los lectores de abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Para todos los papás Para todos los papás Sigo en el que Cuando el amor Cuando el amor Cuando el amor Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Que el que se ha de El caos en la carne Se quedó a manchito florece Y las hojas se revientan ¡Nané! 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 Y cuando te suelta la rienda es un caballo desbocado Y cuando te llevo el tiempo con que le sobra el edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad que no Bamboleo, la mamá, la mamá, la bamboleo Porque mi vida yo la he perdido a vivir así Bamboleo, la mamá, la mamá, la bamboleo Porque mi vida yo la he perdido a vivir así Bamboleo, la mamá, la bamboleo Porque mi vida yo la he perdido a vivir así Bamboleo, la mamá, la mamá, la bamboleo Que mi vida yo la he aprendido a vivir así Izquierda, izquierda, derecha, vamos, vamos Ángel, 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 ángel Que mi vida yo la he aprendido a vivir así La me quitana, vida clásica Hay una entera Hay una entera Hay una entera Hay que Debo hacerlo todo Pero por amor Hoy esta noche Hoy esta noche yo saldré de un bar Si no me escapo de ella Ella va a acabar conmigo Esa horrible soledad Que es mi peor enemigo Aura, aura, aureña Aluna Eh, ahí Gracias por los kinex Ahora quiero que me regalen una sonrisa y un aplauso por favor Para este gran Darianchi que ya será Será el mejor Darianchi de México, el Darianchi a mi natural Darianchi de México, el Aburreo, el Dario, el Darianchi a mi actual